En la costa del Pacífico Mexicano se encuentra un lugar donde la tradición convive con la modernidad, las leyendas habitan y el paisaje es custodiado por un par de gigantes, los volcanes nevado y de fuego. Un lugar lleno de colores, sabores y la mayor de sus riquezas, su gente. Aquí es Colima, que este año se comparte con el mundo al ser distinguida como capital americana de la cultura 2014. Ven a Colima, te encantará.